Hola amigos ¿Cómo están? Te quiero preguntar, últimamente has sentido que tu piel está seca, que tienes debilidad, cierta tristeza, se te inflaman los párpados, que siempre tienes las manos y los pies muy fríos, que ya no recuerdas las cosas como antes, o sea te está fallando la memoria, se te puede estar cayendo el cabello, te sientes nervioso o por el contrario has aumentado tu sudoración, no toleras el calor, te dan algunas palpitaciones, has perdido peso o tienes molestias oculares? Yo soy Ana y estoy muy feliz de compartir con ustedes a través de este medio, bienvenidos a mi canal Ana Contigo, en este canal vamos a estar hablando sobre todo lo que afecta a nuestro bienestar ya sea de una manera positiva o negativa, todos los temas de nuestra vida cotidiana que en un momento nos pueden afectar emocionalmente o físicamente, pero ¿Qué es el bienestar? Bueno si separamos la palabra ella lo dice todo, bienestar. ¿Cómo conseguimos esto? Una de las formas más importantes es aprendiendo a escuchar atentamente lo que nuestro cuerpo físico y emocional nos está diciendo, qué nos está pasando, qué sentimos. Otra de las formas es apoyándonos en nuestro médico de confianza si tenemos alguna duda o algún área personal que nos preocupe y también investigando porque es que todo está en movimiento, así que el conocimiento también, por ejemplo cuántas veces no hemos escuchado que comer la yema del huevo es malo o que el colesterol de los alimentos nos produce enfermedad cardiovascular o que la comida más importante es el desayuno, temas entre otros muy interesantes que vamos a ir desarrollando en este canal y vamos a empezar con nuestro primer tema, los desequilibrios en la glándula tiroides. Este tema es uno de los que más afecta a nuestra calidad de vida y del que muchas personas ni siquiera saben ¿verdad? No se nos pasa por la mente que el malestar físico o emocional que podemos estar sintiendo se deba a que algo en alguna glándula de nuestro cuerpo no está funcionando como se espera. La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa y que se encuentra en el cuello por debajo de la manzanita de Adán, nosotros las mujeres también tenemos manzana de Adán solo que es menos visible que en los hombres por supuesto. ¿Cuál es el trabajo de la tiroides? Bueno es formar hormonas tiroideas, volcarlas al torrente sanguíneo y se las entrega a todos los tejidos del cuerpo. Pero ¿para qué hace esto? Bueno nada más y nada menos que para ayudar al cuerpo a utilizar la energía, a mantener la temperatura corporal, a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos pues funcionen normalmente. Casi nada ¿verdad? ¿Cómo ella hace todo esto? Bueno produciendo, almacenando, liberando en cantidades suficientes dos hormonas tiroideas, la T4 y la T3. La tiroides utiliza el yodo que se consume a través de los alimentos para producir estas hormonas y lo combina con un aminoácido que se llama tirocina para producirlas. Cuando el organismo las necesita pues se liberan al torrente sanguíneo y son transportadas por proteínas a cada célula del organismo para controlar la tasa del metabolismo basal. El metabolismo basal no es más que toda la energía que utiliza el cuerpo solamente por el hecho de estar vivo sin estar haciendo más nada. Ya estamos viendo por qué es tan importante que esta glándula funciona ¿verdad? Y funcione correctamente pues. Así que estas dos hormonas son las que regulan el metabolismo y la función de diferentes órganos. Así es que afectan la frecuencia cardíaca, el nivel de colesterol, el peso, la energía, los músculos, las condiciones de la piel, la memoria y muchas otras. Amigos, si te está pareciendo interesante saber más de este tema y de otros temas que pueden afectar nuestro bienestar en la vida cotidiana, suscríbete, compártelo, toca la campanita para que siempre recibas estas notificaciones de nuevos videos. Continuando con el tema, cuando la tiroides no está funcionando como debiera pues es evidente que se afecta enormemente nuestra salud como lo acabamos de comentar ¿verdad? Y hay que evaluarla. Se hacen evaluaciones como estudios de sangre donde se miden los niveles de la TSH que es una hormona estimulante de la tiroides, la T4 y la T3 que ya habíamos comentado y la tiroglobulina. Pero también se realizan estudios por imagen, por ejemplo la ecografía tiroidea, la curva de captación de yodo radiactivo, imágenes para evaluar su morfología, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computada también pueden estar incluidas dentro de estos estudios de imagen. Ahora bien, después de haber dicho todo esto ¿cómo se llaman esas enfermedades que afectan nuestra tiroides? Bueno, la primera de la que vamos a hablar es el hipotiroidismo por ser la que es más prevalente sobre todo en las mujeres, hay más índices en mujeres que sufren de esta alteración de la tiroides, es cuatro veces más prevalente que la otra alteración conocida como hipertiroidismo y puede tener como causas la tiroides Hachimoto que es una enfermedad autoinmune, puede haber sido por una cirugía, un tratamiento con radioyodo, por deficiencia de yodo y presenta síntomas, los más frecuentes la piel fría, seca, áspera, la debilidad, la somnoliencia, el letargo, nos volvemos intolerante al frío, se nos comienzan a olvidar las cosas, sentimos estreñimiento, podemos aumentar de peso, se nos puede caer el cabello, en las mujeres puede haber alteraciones en los ciclos menstruales, o sea es decir muchos síntomas que de verdad afectan nuestra salud, nuestra calidad de vida, se trata normalmente con la botiroxina sódica que se debe consumir entre 30 minutos y una hora antes del desayuno en ayunas, es decir los controles clínicos y bioquímicos se efectúan cada 6 a 8 semanas hasta que se logren normalizar los niveles de la TSH, debido a que la terapia tiene un estrecho margen de dosificación es conveniente que el paciente pues mantenga su marca comercial de levotiroxina durante el tratamiento, en la mayoría de las mujeres esta dosis de reemplazo puede auxiliar entre 100 y 150 microgramos al día y en los hombres hasta 200 microgramos al día. Los primeros síntomas que responden a este tratamiento van a ser la percepción de esa debilidad muscular, ese malestar, esa fatiga que sentimos, el cambio en el peso pero puede haber otras normalidades como las que suceden en la piel y en el cabello que tardan un poquito más de tiempo. Ahora bien también existen situaciones, medicamentos y dietas que pueden interferir en esta absorción, por ejemplo si estás embarazada, si has aumentado tu masa muscular, si sufres de mala absorción intestinal y las medicaciones que pueden alterar esta absorción son muchísimas y deben ser consultadas por supuesto con el médico endocrino, debes comentarle cuáles son las medicaciones que estás utilizando y también en el inserto les recomiendo que le dan siempre el inserto en la cajita de la marca del producto porque ahí los detalla también. Estas medicaciones normalmente se deben consumir con dos horas de diferencia y sin fibra en el desayuno que pueda disminuir esta acción. La alimentación es uno de los temas y la calidad de vida muy importante que vamos a estar desarrollando en nuestro segundo video, no te lo pierdas. Ahora la otra alteración conocida es el hipertiroidismo y sucede cuando hay demasiada producción de hormonas y esto hace que se incremente la tasa metabólica corporal y por lo tanto nos podemos sentir nerviosos, podemos aumentar nuestra suduración, pueden haber palpitaciones, pérdida de peso, diarrea y molestias oculares que pueden ser muy serias. La causa más frecuente de esta alteración es la enfermedad de Graves que también se incluye entre las enfermedades autoinmunes, pero existen otras posibilidades, nódulos tiroides autónomos, inflamación subaguda de la tiroides, una sobredosis de hormona tiroidea y algunas otras drogas. El hipertiroidismo resulta entonces de la exposición continua del organismo a altas concentraciones de estas hormonas, por eso te invito amigo que si tú presentas alguno de estos síntomas, tienes algún conocido, algún ser querido que te hable de este malestar no dudes en comentarle que debe consultar con su médico, ya que el médico es quien lo va a evaluar y lo va a remitir a un especialista si es necesario. Es bien importante decirles esto porque algunos síntomas y signos son comunes a otras patologías y otras enfermedades y se pueden confundir como es el caso de la menopausia y el hipotiroidismo por ejemplo en las mujeres ¿verdad? Entonces consulta con tu médico de confianza y que él te oriente, en algunos casos, perdón en estos casos el especialista en hormonas es el médico endocrino, él debe ser quien evalúe y determine si efectivamente hay algo que no está funcionando bien en tu tiroides y de qué se trata y a fin de determinar cuál es el rumbo más indicado en tu caso. Amigos para mí ha sido un inmenso placer haber compartido con ustedes esta información, si tú deseas que se profundice más en el tema, tienes algún aporte que hacer, suscríbete, deja tu comentario, dale like y toca la campanita de abajo para que te lleguen los nuevos videos y siempre estemos al día con lo nuevo. Puede ser que toda esta información haya sido muy densa pero ojalá que haya sido de tu interés, solo me queda decirte que este canal para nada pretende sustituir a tu médico pero si pretende ser una guía, por lo menos que te asalte la curiosidad, ya saben, suscríbete, compártelo, dale like a la campanita, espero tus comentarios y tus aportes, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.